Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 12 de Agosto Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis, capítulo 1, versículo 31. Tal vez lo que voy a decir ahora te conmueva. A menudo nos hace falta algo de impacto para volver al plano de la realidad, para quitarnos las telarañas de la cabeza. He orado, meditando, leído y escudriñado la palabra, demasiado tiempo como para callarlo. Lo creo con la misma firmeza como creo en todas las demás verdades de la palabra de Dios. Dios se agrade en sí mismo y se regocija en sus propias perfecciones. La Divina Trinidad se alegra en sí misma. Dios se deleita en sus obras. Cuando Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en ella, siempre decía, Dios vio que era bueno. Después de haberlo creado todo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y dijo lo mismo sobre el hombre, como lo había dicho sobre todo lo demás que había creado. Y Dios vio que era bueno. Dios se regocijó en todas sus obras. Se alegró en todo lo que había hecho. Y así mismo, cuando llegamos a la redención, Dios se deleita sobremanera en la obra de Jesucristo consumada en la cruz. Hoy, también Dios mira toda su creación, aunque por un tiempo esté bajo el dominio del pecado y la maldad, y ve que todas las cosas son buenas. Alma, bendice al Señor que a los orbes gobierna y que en sus alas te lleva cual águila tierna. Él te guardó como mejor le agradó. ¿No ves su mano paterna? Alma, bendice al Señor de tu vida la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente, tu defensor en todo trance y dolor. Su diestra es omnipotente. Joachim Ninder Oremos Oh, Dios, me regocijo porque me ves como alguien a quien redimiste y dices que es bueno. Me gozo como tú te gozas en mí. Amén. 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 Gracias.